Aquí estoy madre del cielo para rendirte un homenaje y agradecerte por tantas bendiciones Soy Marjorie, la dueña de tu cariño Aquí estoy madre del cielo, consuelo de mis pesares Aquí estoy madre del cielo, consuelo de mis pesares A ti vengo soy yo santo, a ti vengo suplicando Ruega Dios que me perdone, que se alivien mis dolores Madrecita del cisne, hoy yo te quiero cantar Junto a toditos tus hijos, que han venido a visitar Tu santuario churonita, con mucha fe y devoción Intercede por nosotros, ciudadanos tú en mis luz Tu santuario churonita, con mucha fe y devoción Intercede por nosotros, y darnos tu bendición No me importa la distancia, no me importa mi cansancio De muy lejos voy llegando, para cantarte madre mía Virgencita del cisne, cuida de mí, bendice mi hogar y a toda mi familia Aquí estoy madre del cielo, consuelo de mis pesares Aquí estoy madre del cielo, consuelo de mis pesares Aquí vengo soy yo santo, aquí vengo suplicando Ruega Dios que me perdone, que se alivien mis dolores Madrecita del cisne, hoy yo te quiero cantar Junto a toditos tus hijos, que han venido a visitar Tu santuario churonita, con mucha fe y devoción Intercede por nosotros, y darnos tu bendición Tu santuario churonita, con mucha fe y devoción Intercede por nosotros, y darnos tu bendición Así que hermano, unita más, para nuestra historia musical Y vamos peregrinos, hacia el santuario del cisne Con mucha fe y devoción Madrecita del cisne, hoy yo te quiero cantar Junto a toditos tus hijos, que han venido a visitar Tu santuario churonita, con mucha fe y devoción Intercede por nosotros, y darnos tu bendición Tu santuario churonita, con mucha fe y devoción Intercede por nosotros, y darnos tu bendición Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video